pero yo no puedo irme sin autorización de mis padres y la de Granada le dice mira, dile a tus papás que vas al centro comercial de Vialia, en la estación de María Zambrano un gran centro comercial, con cines, con esas catedrales del siglo XXI y al ladito del centro comercial, al ladito, al ladito, está la estación de autobús, está contigo dice a tus papás que vas al centro comercial, te vas a la estación de autobús entonces, en hora y media, estás aquí, estamos nosotros en la junta, vuelves y les dices que has estado en el centro comercial le parece una propuesta extraordinaria va a la estación de autobús y después de decirle a sus padres que va a pasar la tarde en Vialia y cuando llega a Granada, no les queda su amiga, su puesta amiga, sino el que dice ser papá de su amiga mira, tu amiga, mi hija, no ha podido venir, yo te voy a llevar a la casa y aquí charláis, tomáis algo y yo te traigo de nuevo y llegas a la hora a tu casa se sube al coche y no la lleva a su casa, la lleva a un descampado, la viola, la deja medio muerta y los padres reciben una llamada del hospital Reina Sofía, que está ingresada su hija en un estado que le destine y que a los padres les destroza pero claro, esto antes no se hiciera y la escuela no puede estar de espaldas está en ese contexto digital y está en un contexto institucional hoy muy adverso ¿por qué me decía el compañero otros años aquí había el triple de persona? ¿por qué? porque la situación institucional, el contexto institucional es muy adverso y algunas gentes entran en esa trampa ¿yo por qué voy a hacer estas actividades si no me pagan? si cada vez me pagan menos, si me controlan más ¿yo por qué voy a esforzarme si cada vez me maltratan de una manera más sofisticada? y después estamos en una institución que es una institución extraordinariamente peculiar que es una escuela una institución heterónoma con muchas perfecciones alguien ha llamado a la escuela institución paralítica porque no se puede mover la perfección externa una institución gerántica una institución de reclutamiento forzoso que es con mucha gente que no lo tiene en cuenta una institución débilmente articulada si a las 11 de la mañana en la fábrica de coches ponedla en nombre que queráis en nombre que queráis o sea, yo descubre que los que están haciendo el chasis del coche están dejando un hueco para las coitas más grande que el departamento que hace las cuentas ¿cuánto tiempo tarda en solucionar la descoordinación? nada es que no tiene sentido que digamos no, que siga un día, un mes, otra vez pero mirá, trasladémoslo a las cosas ¿cuánto tarda en coordinarse el profesor de matemáticas de primero y de segundo de la misma afuera? hasta que se uniren todos los niños pues llegan los padres de segundo y profesor pero como puede ser claro, el pasado los niños tenían todos sobresalientes y ellos tenían que todos tenían suspenso y dice el profesor yo no quiero hablar mal de mis compañeros pero así me han venido pero hombre pero es que así sigue y en lo horizontal profesor alejo educación va a hacer un programa está en la sala de profesores y dice toca el quimble luego tengo el programa de coeducación muy rápido pero pues están esperando cierra la puerta y en la sala de profesores queda un colega que hace sobre la de coeducación una de las bombas más oentes de la comarca dice esta de coeducación que es feminista pero claro que está más feia pero un colega es una institución educativa que está con un programa de coeducación pues eso es como hacer una de frita que no se ha pues vale si puede estar horas y horas pero no hay de modo que esa institución pues hay que conocerla conocer los contextos segundo ejemplo como se ha hecho la sigla segundo contexto segundo ejemplo que es la importancia del contexto si el contexto no podemos entender el texto veis este texto es contexto ¿no? ¿tenéis el contexto? no tenéis el contexto voy a ver que entendéis ¿vale? atención voy a a leeros el texto si los globos explotaran el solíneo no podría llegar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta corrida una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien oídos puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una ruptura en medio del cable también produciría problema por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar a compañería me gustaría que volviera y rascar está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos vista entonces había menos problemas en potencia con un contacto cara a cara o mínimo número de cosas podría ir si yo ahora preguntase que era este texto me miran muchos se rirían foto un directo si lo forzase diría y lo que sale pero ahora voy a correr el contexto en la pantalla y vuestras claras frutitas se van a distender y voy a leer el texto de luego y vais a entenderlo todo porque el contexto ha iluminado el texto si los globos se explotaran el sonido no podría ir mirar ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta ahora dicen todo claro se cae el altavoz o sea una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad una rotura en medio del pan también produciría problemas por supuesto que el chico puede gritar pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia entonces habría menos problemas en potencia con un contacto cara a cara un mínimo número de cosas podría llegar ¿ya ha pasado? el texto tiene la misma exacta dificultad que el primero pero el primero es inteligible y el segundo es perfectamente comprensible ¿por qué? porque el texto ha hecho entender el contexto ha hecho entender el texto ¿está claro? referir bien bueno dos breves metáforas antes de nada decir tienes este profesor del siglo voy a contraponer dos metáforas primero el profesor como escanzador de agua y el profesor como facilitador como buscador de maneras mirad la primera la primera y aquí el saber ¿quién lo tiene? la institución ¿cómo está? cerrado ¿cómo está? envasado ¿cómo está? embocellado he aquí el alumno ¿quién es el alumno? un recipiente pasivo he aquí la tarea de enseñar echar agua donde hay a donde no hay y la evaluación en este proceso sería ¿cuánta agua hay en la copa? y si no hay agua en la copa la copa es de la copa por eso se puso de abajo aunque el que echa el agua tiene la firma de Parkinson o sea un poco sádico que hay gente que le gusta hacerlo difícil porque disfruta disfruta voy a ver si es algo complicado en la enseñanza y en la tarea de la evaluación este es un proceso un proceso esta es una metáfora que a mí me parece que marca mucho el elemento de la acción docente como un elemento en el que hay otro que es pasivo que recibe o que recibe un conocimiento pero mirar el segundo la segunda metáfora que es el usador de la mente mirar que dice se trata de que el profesor ayude a que el aprendiz descubra donde hay valentiares que le ayude a ser punzado que despierte el interés por encontrar el agua pero no queda aquí la cosa segundo cuando encuentra el agua sabe discernir si está contaminada o no es decir vale valentia y tercero cuando ha encontrado agua y ve que es agua potable es capaz de compartirla con los que tienen sed y se está muriendo en sed es decir valores valores son dos metáforas muy diferentes y por eso me gusta despertar el deseo de buscar agua ayudarle a que sepa descubrir el agua ayudar a que sepa si ese agua está contaminada y darle criterios para que ese agua no sea para el sol hacer piscinas hacer hacer fuentes ornamentales pero al lado está muriendo gente de sed de ahí de ahí viene lo que yo digo y entonces como tiene que ser ese docente voy a plantear algunas competencias en tres ámbitos el saber el saber hacer y el saber ser competencias que tienen que ver con el saber ese concepto del siglo XXI tiene que tener como es lógico un dominio de las disciplinas de los saberes que son propios el que es competente en una disciplina no solamente es que ama ese conocimiento dice la autoridad en esa profesión se aumenta por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseñan si veis hay un libro muy hermoso que es lo que hacen los mejores profesores universitarios vale para todos pero mirad la idea que amabiliza todo el mundo coincide en una escuela o en una facultad en quienes son profesores fuera de ser yo los quiero los niños los quiero los colegas los quiero los directores los quiero la familia y entonces la investigación es bien sencilla cuando los detectemos veamos como son es una investigación que dura casi 14 años eligen eligen a 65 profesores excepcionales y ven como hacen las clases como las preparan como se relacionan con los alumnos como hacer la deuda y el libro es la investigación y de cosas hermosísimas cuando uno de estos profesores se inicia una experiencia de aprendizaje es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar y no como si algo así sentase en un bandillo a una cruzada y a una cruzada y pensadlo para vuestras clases es mi clase en la cena con los amigos que el que no va será fiel a mí me dicen muchas veces mis amigos son obligatorias las clases estudias y digo no pero el que no venga que se me vaya a pedir como pasa con la cena ahora el que no va al banquillo le digo no te la que me deca un un yo viajo a Argentina el otro día hacía el recuento estaba en 111 ciudades distintas al menos una vez con una de estas ciudades me dan una relación un niño fortita al que le piden que le escriba que pasa desde que sale a casa hasta que llega al colegio y cuando salgo de mi casa y voy al colegio todo va bien hasta que llego a la calle Peregrini y cuando entro al colegio y miro para afuera veo a la señora Karen la profesora venir en su moto 110 y me da una escalofría y cuando termina la obra con ella es para todos un alivio esto no es una cena con los amigos esto es un ato de verdad entonces que ese profesor conoce lo lo relativo no solamente a su materia sino a la psicología y pedagogía del proceso dice un pedagogo italiano para enseñar latín a John más importante que conocer latín es conocer a John tiene que saber lo relacionado a la dinámica del grupo porque es un guía de ese grupo y yo creo que hoy hoy es imprescindible que tengamos conocimiento de ION hoy y que tiene que saber hacer bueno tiene que saber la capacidad dinámica destrezas digitales porque estamos en un contexto digital capacidad de liderarlo entendido como aquella fuerza que ayuda a crecer acabo de publicar en Buenos Aires el libro Las fenómonas de la humanidad el valor educativo de la dimensión ¿por qué? ¿por qué el valor educativo? ¿por qué la fenómona? haced lo que yo lo hice y lo vi si metéis en una bolsa una manzana y frutas verdes las frutas verdes maduran por la influencia de la fenómona ¿eh? de modo que tiene autoridad aquella fuerza que ayuda a crecer de hecho la palabra autoridad lo viene desde el libro latino auto-aude autoridad hacer crecer hacer crecer el que aplasta silencio castiga rachaca desanima aplasta tendrá poder no tiene autoridad por eso ese liderazgo yo digo en el libro el perro controla el rebaño pero el rebaño no le sigue no es un líder si los controla se mueve las patas y el perro le tiene miedo pero el perro le sigue y tiene habilidad que dirá yo creo que en las clases el profesor hacedido